Hola a todos chavales, soy Alberto y seguimos con la siguiente parte de la guía de Pokémon Negro 2 Y bueno, nada más que está avanzando para ponerme ya al lado de Vivision Me he encontrado con el trío sombrío Y tenemos que luchar contra ellos Pawniark Sacamos en board Gracias por ver el video Nos están llamando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien Pero bueno, esta parte de la guía la quería hacer para capturar a Vivision Así que vamos allá Y como hice con Cobalion, si no lo atrapo Seguiré intentándolo Hasta el final En board Vamos allá Saca guachos para hacer hipnosis Hipnosis No sé si es represalia Hipnosis Bien Está dormindo como un tronco Estupendo Ultra Ball Ah Dios mío, Dios mío, Dios mío Hipnosis Hipnosis No Por favor Creaturita del Señor Bueno, tengo otra oportunidad Magneto Es tu oportunidad Magneto Onda trueno Onda trueno Bien, bien Onda trueno Lo hemos paralizado Ahora Mierda No Magneto Tío Ya la hemos cagado Habrá que usar a Gubat Tajo a ello Mierda Mierda Bueno Aquí estamos Aquí con Mirision Que mirad Cómo lo he dejado Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Si es que lo he dejado Bajos mínimos Más Me cago en la leche Que vale Que eres legendario Me parece muy bien Pero vamos a ver Que es que Te rozan así un poco Y te matan Me cago en la leche Represalia Represa hostias Hipnosis Me cago en la leche Represa hostias Y me mata Y es que me mata Tu boca Pi Onda trueno Por favor No por favor No Que es que lo he dejado Bajo mínimos Tenía tres de peso O algo así Bueno Me he paralizado Me he paralizado Venga Mirision Me cago en la leche Puta Rinrin Yo me remenaba Yo me remené Vamos 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 No hay palabras Para describir Esta Tendría que hacer El truco ese Pokeball Superball Ultraball Si esta no va Vale Vale Ya está Ya está Ya está Si es que no hay más Si es que no hay más A ver A ver A ver Pokeball Vale Digo Anda Si la atrapó Ahora La tenemos Ya buena Superball Que tendré que comprar Para este truco Hola Con la superball Me cago en la leche Bueno Lo hemos conseguido Por lo menos Lo hemos conseguido Hemos atrapado Avivision Que me cago en la leche Bueno Aquí termina Esta parte De la guía Espero que os haya gustado Ya sabéis Like Suscribíos Y hasta pronto Esto